Música Nueve estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional desarrollaron un proyecto que consiste en adecuar una red de muros verdes sobre la avenida oriental para atrapar material particulado que es perjudicial para la salud. Hasta el momento es un proyecto académico, pero esperan que alguna entidad les ayude a implementarlo. Para contrarrestar las grandes emisiones de gases en la avenida oriental, los alumnos plantearon una serie de muros verdes cuya planta sería la batatilla. Consta principalmente de colocar sobre la avenida oriental una malla completa de plantas, esta planta es la batatilla, dispuestas en 108 módulos para que estas matas tengan la capacidad de captar el material particulado que hay suspendido en el aire. Buscamos principalmente hacerlo de una manera ecológica, buscando diferentes plantas que tuvieran la capacidad de contener el material particulado. Si se implementa el proyecto, los principales beneficiarios serían los 85.000 habitantes de la Comuna 10 de Medellín y las 2 millones de personas que diariamente circulan por este mismo sector. Estas partículas básicamente causan problemas de enfermedades respiratorias en las personas y es por esto que surge la iniciativa de atacar este tipo de problemas mediante varias alternativas tecnológicas. La expectativa es buscar que alguna entidad que esté interesada pueda tener este tipo de estudios como herramienta de estudios previos para poderlo implementar a futuro. Ojalá se pudiera implementar en muchas partes de la ciudad. Los muros verdes que plantean estos estudiantes tendrían una extensión aproximada de 140 metros y captarían cerca de 9 toneladas de material particulado cada año.